El Ministerio de Economía Familiar te invita a ser parte de la feria Construyendo una Patria de Amor, Nuestros Amores, 89 años de legado del general Augusto C. Sandino, a realizarse del 16 al 19 de febrero en el Parque Nacional de Ferias Carlos Fonseca Amador. Vení a divertirte en familia con los juegos recreativos que tenemos preparados para vos y sé parte de los talleres de formación. Adquirí una variedad de productos lácteos, calzado, artesanía, accesorios, textiles y otros a precios completamente accesibles. Degustá de una variada oferta gastronómica con tu familia y amigos desde los ranchos gastronómicos. Por las tardes podés disfrutar de la revista cultural y música en vivo para pasar un momento ameno. Conocer los espacios de co-creación donde fomentamos la educación y la interacción. Vení con tu familia y amigos al Parque Nacional de Ferias Carlos Fonseca Amador, ubicado de los semáforos del Memorial Sandino, 200 metros al oeste, 300 metros al sur. Los días jueves y viernes de 12 de mediodía a 7 de la noche, sábados y domingos de 9 de la mañana a 7 de la noche. ¡Gracias!